Presentando este simposio por primera vez en 44 ediciones que tienen una presentación oficial del simposio, que es un espacio para historiadores, para músicos, para artistas que vengan a participar, a opinar, a discutir y a enriquecer de esta manera, ¿no es cierto?, cada uno de nuestros ritmos litoraleños, que nosotros tratamos de sintetizar de alguna manera en las cuatro noches del festival. ¿Cuál es la importancia de hacer este simposio? La importancia es el sustento histórico del festival, siempre fue sustento histórico, tiene una importancia relevante desde lo académico, por eso también la participación de la Escuela Superior de Música, la Escuela Superior de Danza, está orientado más que nada a trabajadores de la cultura, artistas, músicos, historiadores, periodistas, que trabajan en la parte cultural, digamos, porque de alguna manera son las exposiciones, por lo menos de este año, tienen que ver con el significado de la música litoral, los nuevos ritmos, bueno, el gualambado, digamos, que se viene instalando fuertemente a través de la figura de Ramón, también en el acervo cultural, es el ritmo más nuevo que tenemos, y bueno, y realmente el trabajo militante que está haciendo Ramón con el gualambado, es muy bueno de destacarlo, a algunos les puede gustar, a algunos no, pero es muy bueno destacar el trabajo de él, digamos, y la forma en que él lo plantea, y por otro lado también, bueno, la participación de Felipe Piña, que realmente le va a dar una parte importante, ¿no es cierto?, de hablar también de nuestra historia, de hablar de esta guerra, de la Triple Alianza, que siempre es bueno tener memoria de lo que pasó para que nos vuelva a suceder, y este Mercosur que hace tantos años se viene promoviendo desde lo cultural, hoy tenemos un Mercosur fortalecido en cuanto a lo económico, en cuanto a lo turístico, y bueno, y de esta manera un poco recalcar estos ríos que no nos dividen, sino que nos unen, y creo que la cultura es lo que sintetiza todo esto. Y a través de la fiesta del litoral también seguir potenciando a la ciudad de Potada como destino turístico. Sí, por supuesto, lo que venimos promoviendo desde la FID, desde distintos lugares donde estuvimos promocionando los festivales, por supuesto que es potenciar el destino Posadas, la fecha, como bien marcaba el gobernador en su momento, la fecha estratégica de ser el último fin de semana del año, hace que también, bueno, tenga una connotación y un flujo turístico importante en la ciudad, y hoy por hoy ya estamos recibiendo llamados de gente que va a venir desde Uruguay, desde Paraguay, de distintos clubes de fans, de los artistas que van a estar en el festival, gente que viene de Buenos Aires, así que bueno, la verdad que esta promoción que estamos haciendo en las redes sociales con más de 2.300 me gusta, un total de casi 50.000 visitas en lo que fue este último mes, así que hace que tenga y cobre una importancia relevante.